Son, 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 como el mar, como el azul del cielo y como el sol, Son, 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 del color, del clavel que empieza a despertar, Son, 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 algo más que las estrellas al anochecer. Olé, sí, olé, los ojos de la española que tanto amé. Son, 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 de la española que tanto amé. Son, 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 de la española que tanto amé. Son, 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 de la española que tanto amé. Son, 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 de la española que tanto amé. Son, 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 de la española que tanto amé. Son, 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 de la española que tanto amé. Son, 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 de la española que tanto amé. Son, 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 de la española que tanto amé. Son, son, de la española que tanto amé. Gracias por ver el video